Si pudieras trecharte, sería tan dichoso El mundo más hermoso, lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared, que no me deja verte Debe caer, por obra del amor Esa pared, que no se para siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón, será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Y esto va para todos los reclusorios del mundo Esa pared, que no me deja verte Debe caer, por obra del amor Esa pared, que no se para siempre Debe caer, 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 que no se para siempre ¡Wee-hey! ¡Maradogui Records! Y las estrellas del éxito ¡Gosa! ¡Sky Records! Y las estrellas del éxito ¡Gosa! ¡Sky Records! Y las estrellas del éxito ¡Sky Records! ¡Sky Records!